Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, estás a las vivas y yo soy Eva Díaz. Y pues bueno, ¿tú crees? ¿Te cabe en la cabeza que don Ignacio López Tarso, con 80 años de carrera artística en cine, televisión, teatro, esté pidiendo trabajo a los productores porque se han olvidado? Así lo dice él. Pero bueno, te adelanto que va a estar en la serie de Gloria Trevi, Ella Soy Yo, que produce Carla Estrada. Pero checa cómo pide, pues que no se olviden de él, caramba, productores, escúchenlo. Te dejo sus declaraciones. Señor, en ese sentido, usted hace un llamado a productores de televisión y cine para que lo llamen porque no lo hemos visto en teatro y televisión. Sí, sí, pues bueno. Ya digo que me han olvidado cine y televisión. Después de que dicen tanta televisión y tanto cine, de pronto, nada. Y eso que es una institución. Usted es una institución. Una institución, pues no sé si llegue a la institución. Soy un buen actor, eso sí. Extraordinario. ¿Cómo le gustaría festejar su cumpleaños en el número 100? El número 100 en mi vida. En dos años más. En dos años más cumplió 100 años. Nos veremos, entonces, si vivo, nos vemos cuando llegue a 100 años. Antes lo vamos a ver. Te lo voy a invitar un guajolototote. Un guajolototote. Y lo vamos a papachazo. Hace mucho que no hago una buena película. Hace mucho que no hago una buena novela o una novela histórica, como hacía antes, que dice que me escuchan muy buenas. Hace mucho que no me ofrecen eso. Por eso no estoy esperando que me lo ofrecen. ¿Tendrá una participación especial? Voy a participar. Yo espero que Carla me haga caso una vez en la vida. Que me dé un... ¿Cuál es su opinión? Ya me lo prometió, ¿verdad? Ya me lo prometió. ¿Cuál es su opinión sobre Gloria Trevi y todo lo que le pasó y que va a ser reflejado en la serie? Es una historia interesantísima. Es una historia de Gloria. Lo que se puede o no se puede contar. Todo es interesantísimo para el público. Y va a ser otra en el caso de la historia de Gloria Trevi. Porque ella es una mujer muy atractiva. Es una mujer con una gran vitalidad. Desde siempre. En ese año... Ha sufrido mucho, lo sabrá el público, ya lo sabe. El público ya sabe muchas cosas de Gloria Trevi. Lo que sabe, lo que adivina. Eso le va a llamar mucho la atención. Siempre que la vida no sabe la vida de Gloria Trevi será un gran éxito. Pues bueno, hasta aquí mi reporte. Ya estás a las vivas, ya estás enterado. Y ya lo sabes, soy Eva Díaz. Por cierto, no se te olvide. Comparte, da like y suscríbete. Besos. Bye.